Bueno, la vez pasada vimos todo el tema del cálculo de las fórmulas para llegar a los mililitros hora, la dosis y demás. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde vamos a hacer una cirugía de columna y vamos a pasar varias drogas por una bomba. ¿Por qué nos va a pasar habitualmente? Entonces, a ver, pasar la dosis adecuada, exacta, por la misma bomba. Entonces, cada uno lo puede hacer de la forma que quiera, pero principalmente los chicos de primer año, segundo año, no tienen un método seleccionado. Entonces, lo que le vamos a presentar es una forma fácil de hacerlo, para que no se confundan, para que tengan confianza en hacerlo, para que no le duele al paciente, para que no se le despierte. Entonces, después, cambien el método si quieren, pero nosotros tenemos la obligación de enseñarles un camino para que lo puedan resolver. Por ejemplo, acá que dice, el cálculo de la fórmula para una cirugía de columna de 4 horas, 7 de 70 kilos. Entonces, a la agencia multimodal, vamos a pasarle ketamina, 0,1 miligramos kilogramos, de 0,3 kilogramos kilogramos, y lidocaina 0,5 miligramos kilogramos, por la misma bomba de infusión. No vamos a tener una bomba para cada cosa. Y después el Propofol para hacer tiba, porque generalmente es con potenciales de bocado y demás, así que usamos Propofol y no gas. Aparte, los cirujanos dicen que sangra menos, y siempre en las columnas quieren tiba. Calculo, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es una forma. Agarre la que le sirva y use la que más le sirva el resto. Calculo la dosis por peso y por hora de cada droga. La ketamina, 0,1 miligramos kilogramos, o sea que en una hora van a pasar 7 miligramos por hora. Primero hago eso. La de Inmedeto, 0,3 microgramos kilogramos, o sea que en una hora yo necesito 21 microgramos. La lidocaina, en una hora necesito 35 miligramos. Ahora lo que voy a hacer, multiplico la dosis de todos los fármacos por la cantidad de horas que voy a necesitar. Por ejemplo, si la cirugía va a durar aproximadamente 4 horas, bueno, lo multiplico a todos los fármacos en la dosis por hora, la multiplico por 4, porque yo necesito la dosis para 4 horas. La ketamina, 7 miligramos por 4, van a ser 28 miligramos voy a necesitar para toda la cirugía. La de Inmedeto, 84 microgramos, y la lidocaina, 140 miligramos. Ahora, ¿qué hago? Diluyo todas esas dosis para 4 horas, ¿sí? En un volumen de solución conocido. Por ejemplo, en 400 mililitros. Pongo los 28 miligramos de ketamina, los 84 de Inmedeto, y los 140 de Lido, en 400 mililitros. Y por último, divido los mililitros de mi solución, que contiene la droga para 4 horas, en la cantidad de horas que necesito. Por ejemplo, 400 mililitros dividido en 4. Eso me dará 100 mililitros, que contiene la dosis para una hora. Bueno, es obvio. Si yo pongo la droga en 400 mililitros, la dosis para 4 horas, y yo quiero saber la dosis para una sola hora, la divido en 4. ¿Qué es lo que a mí me va a pasar? La bomba de infusión, que pasa por horas. Entonces, yo a esa bomba que yo preparé, la pongo a 100 mililitros hora, y me va a estar pasando la dosis exacta de las drogas por kilos por hora. Entonces, acá dice, de esta forma tengo los mililitros hora, que contiene la cantidad de drogas que necesito por hora. Pongo la 100 mililitros hora y me estará pasando entonces ketamina, 7 miligramos hora, la de Inmedeto, 21 microgramos hora, y la Lidocaína, 35 miligramos por hora. Eso es una forma fácil de hacerlo. No importa, le pongo la dosis, no es una cirugía de 10 horas, la dosis para 10 horas. Calculo por una hora, la dosis para 10 horas, y la pongo en 500 mililitros. Bueno, lo pongo por la bomba, lo divido a la cantidad de mililitros en 10, y me va a decir a cuánto tengo que poner la bomba. Y me va a estar pasando exactamente la dosis por hora que yo quiero. Es una forma fácil de hacerla y no se van a confundir. Y pueden poner cualquier cantidad de fármacos, siempre y cuando a todos le calculen primero para una hora, y lo multipliquen por la cantidad de horas que yo voy a querer tener esa perfusión. Bueno, acá abajo le puse, recuerda, cuando son varias drogas que pasaré por la BIC, es muy importante que la dosis por hora de cada una sea multiplicada por el mismo número según cuánto estimamos que dure la cirugía. Si la cirugía dura 5 horas, deberíamos multiplicar la dosis de 1 hora por 5 de cada una de las drogas. Bueno, esto practiquenlo, háganlo, y les va a salir de forma rápida y segura, ¿sí? Bueno. Hacemos un ejercicio. Quiero preparar una infusión de de inmediato 0,3 microgramos kilohora, y de ketamina 0,2 miligramos kilohora en 200 mililitros de solución fisiológica para una analgésica multimodal en un paciente de 50 kilos que se va a operar de una nefrectomía laparoscópica. Es una cirugía de 3 horas. ¿A cuántos mililitros ponemos la BIC? A ver, este... No sé quién está ahí. Tristán, ¿lo podés calcular? Dale, Marcelo, ahí lo calculo. Inmediato 0,3 microgramos kilohora, y ketamina 0,2, obviamente, por la misma BIC. Y esto también recúlrenlo. Hagan de cuenta que ya está. Entra a quirófano, tenés que hacer la nefrectomía, y decís, prepárame esto, ponelo acá, poné tanta dosis, y pongo la BIC a este valor. Quizás al principio les cueste, pero después lo van a hacer automático. Pepe, ¿estás ahí? Sí. Sí, estoy sacando la cuenta. En total serían 45 gamas de XMEDETO, ¿no? Y 30 miligramos. ¿Y la cámara, Pepe? ¿Y lo pudiste hacer? Ahí lo estoy sacando. Falta la última parte. Marcelo, me queda la dosis total de las 3 horas de XMEDETO, serían 45 gamas, y de KETA 30 miligramos, ¿no? Eso lo ponemos en una selección de 200. Bien. Y lo hacemos pasar en 66 mililitros hora, para que nos den 3 horas de cirugía. Bueno, entonces, calculo la dosis por peso de cada una. 15 de XMEDETO, 10 miligramos de KETA, eso para una hora. Lo multiplico a todos los fármacos por la cantidad de horas que voy a necesitar, o sea, por 3, queda 35 de XMEDETO, 30 de KETAMINA para las 3 horas. Diluyo las drogas en un volumen conocido, que en este caso son 200 mililitros, y divido los mililitros de mi solución en la cantidad de horas que necesito. 200 dividido en 3. Eso me va a dar 66 mililitros. Y yo estoy muy seguro de que en esos 66 mililitros está la dosis por hora de cada una de esas drogas. Entonces la pongo a 66 mililitros y que durante 3 horas me va a estar pasando exactamente a la dosis de 0,3 microgramos kilohora de KETAMINA, ¿sí? Bueno, estamos. Bueno, otras formas de hacerlo es la regla de 3, es lo mismo. No, no me voy a detener en esto. Bueno, les digo dos palabras. A mí me gusta que lo hagan de una forma y que lo hagan bien, y que no lo duden nunca. Pero bueno, si tienen otras estrategias, está bien también. La otra forma es saber cuánto hay en un mililitro. Si ustedes ponen la cantidad de drogas que se les ocurra en un mililitro, saben cuánto hay, después calculan de la dosis de la droga, cuánto necesitan en una hora, ¿sí? Y calculan el mililitro de horas que necesitan para pasar esa cantidad de drogas para una hora. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo de recién. Pongo la KETAMINA para las 4 horas, la de IMEDETO para las 4 horas, y la LIDOCAINA, la dosis para las 4 horas, como el primer ejemplo. Y yo ahora me detengo y veo una sola droga. Porque lo que yo haga con una sola droga, se me va a corregir el resto de las drogas. Si yo calculo para una droga, como están todas multiplicadas por 4, yo calculo para una droga y me va a estar pasando la cantidad que yo quiero del resto. Entonces, veo acá un mililitro de DEDECO, ¿cuánto tiene? 0.07 miligramos. Perdón, esto es KETAMINA. Y para una hora, yo necesito 7 miligramos, ¿sí? Entonces, hago una regla de 3 y me va a decir a cuánto tengo que poner la BIC para que me pase 7 miligramos. Y me va a dar el mismo resultado. 100 mililitros hora. O sea que si yo le pongo a 100 mililitros hora, me va a pasar la KETAMINA 0.1, la de IMEDETO 0.3, la LIDOCAINA 0.5. Esta es otra forma de hacerlo, ¿sí? Sacan, cargan todo igual y sacan cuánto hay en un mililitro de la solución, de una de las drogas, de cualquiera. Y después, despeja la X de mililitro con la dosis para una hora. Y ahí le va a dar a cuántos mililitros tiene que poner la infusión. La pueden hacer así, también es fácil. Llegan al mismo resultado. Bárbaro, Marce. Bueno, a ver acá. Quiero pasar de IMEDETO 0.1 microgramos kilohora para una cirugía comando de cabeza y cuello de 10 horas. El peso exacto del paciente son 100 kilos. En el OFI de anestesia, un técnico dejó preparadas 600 microgramos en 500 y quiere usar esa preparación. ¿A cuántos mililitros pongo la BIC? ¿Alguien me lo puede calcular? A ver, ¿está Manon por ahí? Manon está de guardia, debe tener trabajo. Está Manon de Guardia, no sé, algún otro de los chicos. Pepe, ¿te animás? Sí, ahí voy, Marce. ¿A vos querés? ¿Te gusta la de IMEDETO? La de IMEDETO me gusta, pero no las cuento. ¿Vos querés pasar la de IMEDETO a esa dosis? Ahí está preparada la solución. ¿Entonces vos querés? Sí. ¿Esto es preparado la dosis que vos querés? Una forma fácil de hacerla. ¿Vos te fijás cuánto hay en un mililitro de esa solución de IMEDETO? Claro, lo más fácil es hacer una regla de tres. Y después vos decís, bueno, yo quiero en una hora 0,1 kilohora. Como pesa 100 kilos, 0,1 son 10 microgramos de IMEDETO. Entonces, si en un mililitro de esa solución, ¿cuánto hay? ¿Qué? 600, 10, 500. ¿Qué te da? 1.2. 1.2. ¿Qué te da? ¿Qué te da? 1.2. ¿Qué te da 1.2 en un mililitro? En X mililitros hay 10. ¿Qué te da? Son esos 10 son los que para una hora. ¿Cuánto les da? 8,333. Sí. Las bombas nuevas se pueden. Calculo la dosis para una hora. Acá está, 10 microgramos. Eso yo necesito para una hora. 0,1 microgramos por 100 en una hora. Calculo cuántos microgramos hay en un mililitro. Hay 1,2. 600 y 500. Ahora hago la regla de tres. En un mililitro hay 1,2. 10 microgramos. ¿Qué es lo que me va a pasar la bomba por hora? Porque yo quiero la dosis por hora como la tengo ahí. ¿A cuánto tengo que poner la bomba? El X sería la bomba. 8,33. Entonces no importa cómo estén preparadas las soluciones. Si ustedes hacen esto, calculan cuánto hay en un mililitro. Y cuánto voy a necesitar en una hora. Ahí me va a decir en cuánto tengo que poner la bomba. Independientemente con qué solución se encuentren. Hay gente que la prepara diferente y no importa. Si no se acostumbren a hacer de memoria las cosas. Porque les cambian un numerito y pueden hacer desastro. Bueno. 8,33. A ver, observa que les puse. O sea que me tapa todo lo del zoom. Me tapa las cosas. Porque está corriendo el agua. Dice. Bueno, esta es la fórmula que nosotros conocemos y que usamos siempre. Los mililitros horas que pongo la bomba. Si a mí me pones microgramos kilómetros deseados por el peso sobre el soluto por cada mililitro. Acá le puse. Recuerda que esta fórmula se puede usar para cualquier unidad de perfusión. Pero debo tener la misma unidad de peso. De peso arriba y de abajo. Si yo acá tengo microgramos. ¿Se ven, Mau? Sí, sí, se ven. Si tengo microgramos acá. Acá abajo tengo que tener soluto en microgramos también. Si no, es imposible hacerlo. Si yo tengo hora acá. ¿Sí? Acá que ven. Ustedes están acostumbrados a hacer por 60. La cuenta que es por 60. Cuando yo uso microgramos kilominutos. Acá no tengo el por 60 porque aquí está en horas ya. No hace falta multiplicar por 60. Entonces, por eso acá no está el por 60. Porque lo tengo en horas. Microgramos kilohoras. Sí, además está bueno que siempre hagan esta regla de tres. Para mí es lo más fácil. Porque por ahí te pasa que querés largar una cirugía. Y tienes una infusión que usó otro anestesiólogo preparada. Y no vas a andar tirando eso para gastar otras cosas. Entonces, directamente. ¿Cómo lo preparó él? Tal. Sacás la cuentita de cuánto usar y fin. Perfecto. Yo lo que quiero. El fórmula la conocimos todos. La intención de la clase es que vean un poco de dónde viene la fórmula. ¿Sí? Porque de repente yo quiero calcular los mililitros hora y tengo una infusión que la tengo que pasar en microgramos kilohora. Y no hay fórmula para eso. Porque la que conocemos nosotros es para microgramos kilominutos. ¿Entienden? Quiero que sepan de dónde viene la fórmula para que no se empiecen a confundir. Por ejemplo, acá, si quiero calcular mililitros hora y la dosis deseada está en minutos, debo multiplicar el número por 60. Por ejemplo, si acá me dicen, mira, para salir de que me de esto en 0, 0, 1 microgramos kilominuto. Bueno, vos lo haces, pero acá tenés que multiplicarlo por 60. ¿Sí? Y observe que la fórmula de mililitros hora deriva de esta regla de 3. O sea, fíjense esta regla de 3. ¿Cómo esta fórmula está derivada de eso? Miren acá, ¿qué hicimos? 10 microgramos, ¿qué es lo que es? Es 0, 1 kilo. Era la dosis 0, 1 por el peso. Miren, acá está la dosis. 0, 1 por el peso, que sería de estos 10 microgramos. Por 1. Dividido en 1, 2, que son los microgramos por cada mililitro, ¿no es cierto? Bueno, y acá lo tenemos abajo. Dividido en 1, 2, que es el resultado que me va a dar el soluto del microgramos sobre el solvente. Estamos hablando que esta fórmula viene de esta regla de 3. Es exactamente lo mismo. ¿Lo ven? Sí. Bueno, cálculo el Propofol para la preparación de 2 miligramos o mililitro. Bueno, este es el Propofol que preparamos todos, es algo estándar. Y algunas sugerencias para pasar el Propofol y saber a cuánto está pasando y qué estoy haciendo si una sedación, si una anestesia profunda. Por ejemplo, los mililitros horas que pongo una bomba que está preparada, sí, en 2 miligramos o mililitro. El gramo que pone el Propofol en 500 mililitros. Si yo pongo la bomba al peso del paciente, obviamente me van a estar pasando 2 miligramos o mililitros. Si yo la pongo al peso por 2, me pasan 4 miligramos o kilogramos. Eso es algo obvio. Peso por 3, 6 miligramos o kilogramos. Peso por 4. O sea, por lo que yo multiplique el peso, me va a pasar el doble de miligramos o kilogramos. Por el simple hecho que está preparada la mayoría de las veces a 2 miligramos o mililitros. Entonces, ustedes, cuando estén haciendo una sedación o una activa, acuérdense de los valores del Propofol, esto es estimado obviamente, los miligramos o kilogramos, con 4 miligramos o kilogramos en una sedación. Para una máscara laringe hay entre 6 y 8 miligramos o kilogramos. Para un dolor moderado, es 9 miligramos o kilogramos. Para una anestesia profunda, quizás son 14, 15 miligramos o kilogramos. Entonces, acuérdense, quiero pasar 14 miligramos o kilogramos para una intubación. Yo sé que lo tengo que poner al peso por 7. ¿Sí? El peso por 7. Pongo la bomba y es, si yo quiero pasar a 4 miligramos o kilogramos, yo sé que el doble sale el peso por 2. Me va a estar dando 4 miligramos o kilogramos. Esto cuando estén haciendo una, este, las colonos, acuérdense, el peso por el, por el, por 2, por 3, a cuántos miligramos o kilogramos van a estar pasando. ¿Sí? Y relaciónenlo con la tablita E. Yo siempre les recomiendo que lo hagan por lo menos por 10, porque no tienen ni mida ni fenta y generalmente no usamos más nada. Bueno, otra fórmula de usar este Propofol es la fórmula de mililitros horas para miligramos o kilogramos deseado. Por ejemplo. Lo mismo, ¿sí? ¿Cuántos miligramos o kilogramos quiero pasar el Propofol? Ponemos acá por el peso dividido el soluto en miligramos sobre el solvente en mililitros. Siempre la misma unidad. Arriba miligramos y abajo miligramos. Acá no se multiplica el 60 porque dijimos que está en horas. Y es lo mismo, me va a dar lo mismo. Esto es como la regla de 3 simple, como esta fórmula deriva de la regla de 3 simple. Es exactamente lo mismo. Un mililitro de solución, ¿cuánto tiene? La regla de 3, 2 miligramos. Bueno, yo en una hora quiero miligramos o kilogramos. Bueno, entonces si el paciente pesa 70, son 700 miligramos. Hago la regla de 3 simple y me va a decir que pasa 350 mililitros horas. No importa la fórmula que usen. Siempre van a llegar al mismo resultado. Usen la que más fácil les parezca. Bueno, el tema de los sueritos. Sí, pasarle un suerito, pasarle dos, los unos, el gotero. Acuérdense que los sueritos son también fármacos. ¿Sí? Entonces tenemos que saber cuánto le vamos a pasar, en qué tiempo se lo vamos a pasar. Esta es una fórmula que tenemos para saber la velocidad de percusión con el macronicrogotero. Bueno, ¿a cuántas gotas por minuto tengo que poner un gotero para pasar una determinada cantidad de volumen en un determinado tiempo? Acá con esta fórmula, acá me dice, la velocidad de percusión de macrogotas o microgotas por minuto va a ser igual al volumen a perfundir por F. F van a usar 20 si es macrogota y 60 la van a reemplazar a esa F si son microgotas. Dividido la duración de percusión en minutos. Y si yo quiero saber la duración de la percusión en minutos, o sea, pongo un suerito, si es macrogota pongo 20, si es microgota pongo 60, dividido en la velocidad de percusión, me va a dar en cuánto tiempo va a pasar ese suerito. Entonces, bueno, esto no importa, esto es cuántas gotas tiene el suerito. Ejercicio. ¿Cuántas macrogotas minutos pongo una perfusión para pasar 400 mililitros de solución fisiológica con 5 miligramos de ketamina en 90 minutos? ¿Lo haces en ti? ¿Lo puedes hacer? ¿A cuántas macrogotas por minuto pongo una perfusión para pasar 4? Ahí va. Ahora siento 20 y la 90. No. ¿88? ¿88 te dio? Bueno. ¿Cómo ha sucedido? No, no sé. No sé si lo hice. Hice el volumen a perfundir por las 20 que son las macrogotas y lo dividí en el tiempo. Perfecto. Y ahí te va a dar que tenés que poner a 88 macrogotas por minuto. Y te lo va a pasar a ese volumen en 90 minutos. ¿Sí? Perfecto. Bien. Después, algunas reglas para el Remy. Esto es una regla de posología, la mayoría las conocemos. Para dibujar. Bueno, estoy dando una clase gordita. Bueno, algunas reglas para el Remy. El Remy por 3, todos sabemos que el Remy por 3 está pasando a 0,5 gamma. Paciente de 100 kilos, 100 por 3 son 300 mililitros hora, estará pasando a 0,5 gamma. Después hay otra fórmula para el Remy, que es el peso por 6. Y el resultado, le saco el cero final y me dará los mililitros hora a poner la BIC para que esté pasando a 0,1 gamma. Por ejemplo, un paciente de 100 kilos, el peso por 6 es 600. Le saco el cero y me queda 60 mililitros hora. Entonces, si yo pongo la BIC en 60 mililitros hora, estará pasando 0,1 gamma. Por ende, si yo quiero 0,2 gamma, lo pondré 60 por 2. Si quiero 0,3 gamma, 60 por 3. Y 0,5 gamma, 60 por 5. El 60 por 5 son 300 mililitros hora, que coincide con el de arriba. Estamos hablando de lo mismo. Son diferentes formas de ponerlo. Así que sepan estas segundas, porque a veces quieren poner el Remy más bajito, en 0,2 y demás. Y esto es un bomba, ¿sí? El peso por 6, al resultado, le saco un cero. Y a esos mililitros hora, pongo la bomba y me va a estar pasando a 0,1 gamma. Para los relajantes, acuérdense que el atracurio y el sucuronio es el peso sobre 2. Esa es la dosis. Si se atracurio, el peso sobre 4. El becuronio, el peso sobre 10. Y la succinicolina, el peso por 2. Algunas reglas para la insulina. La glucemia sobre 100. Y redondeo a la unidad más cercana. Ejemplo. Esto es para pasar a insulina. Tengo 380 de glucemia. Lo divido en 100. Me da 3,8. Lo redondeo a un bolo de 4. Y pongo la infusión continua en 4 unidades hora. Si a mí me dio 230 de insulina. Lo divido en 100. Me da 2,3 unidades. Bueno. Lo redondeo. Y pongo 2 en bolo. Y una infusión de 2 unidades hora. ¿Sí? Acuérdense de esto. Una reglita de posología de la insulina. Una unidad de insulina. Baja aproximadamente 30 miligramos de silitro de la glucemia. Y 10 gramos de glucosa. Lo aumenta en 30 miligramos de silitro. Una regla para el bicarbonato. Esta la conocemos todos. ¿Cuántos mil equivalentes de bicarbonato debo pasar? Bueno. 0,3 por el peso. Por el exceso de base. Eso me va a dar cuánto bicarbonato debo pasar. Bueno. Y acá por último. Recuerden. Esto para cualquier fármaco. Quiero pasar en mililitros hora. O sea nosotros usamos bombas de infusión en mililitros hora. ¿Sí? Esto es para cualquier fármaco. Después de todas las clases que vimos. De la fórmula y demás. Ustedes tienen que saber esto. Y sabiendo esto. No se les puede confundir nada. Y si no se sabe en la fórmula. No tienen notada. O tienen duda. Acuérdense de esto. Para saber rápido. A cuántos mililitros hora. Pongo la BIC. Calculo. ¿Cuánta dosis quiero pasar en una hora? Siempre en una hora. Porque la bomba pasa en mililitros hora. Y luego la divido. Por la dosis que hay en cada mililitro de la solución preparada. Siempre en la misma unidad. Dosis. Para una hora. Dividido. En la dosis que hay en cada mililitro de esa solución. Vamos a hacer algunos. Algunos. Cuentas. Todas las fórmulas que vimos anteriormente son para llegar al cálculo. Por lo que en conclusión. Ustedes deben saber y entender la posología de todas las formas posibles. La vasopresina. Hay 40 unidades en 200 mililitros. Y quiero pasar 0.04 unidades por minuto. ¿Alguien me hace esa cuenta? Así. Como lo vimos recién. Dosis para una hora. Dividido. En la dosis por mililitro de la solución. Quiero que la hagan así. No quiero que hagan de otra forma. Me lo hace cualquiera. Háganlo. A 12 mililitros hora. No sé si la hice. Pero debería ser. A ver. Te la hago rápido. 12 para una hora. Sería 0.04 por 60. Porque ahí te dice por minuto. Yo quiero saber en una hora. Me da 2.4. Eso es para una hora. Y tengo 40 dividido en 200. 0.2 unidades mililitros. 40 dividido en 200. Es 0.2. Y ahora hacemos. ¿Cuánto me da 2.4 dividido en 0.2? 2.4 y yo 0.2. O sea 2.4. En una hora. Perfecto. Te da 11. Lo ponés en 12 mililitros hora. ¿Sí? Ahora la de abajo. ¿Alguien la puede hacer? Está perfecto. Sé la cuenta que hiciste. La Nora está en 4000 microgramos en 200 mililitros. Y quiero pasar 0.1 microgramos kilo en minuto. Paciente 70 kilos. Háganlo de esta forma. ¿Sí? Yo voy a hacer a la cámara. ¿2.1 puede ser? Perdón. No lo hice. A ver. ¿Qué me da? 21. ¿21? ¿70? ¿21? ¿21? ¿21? Sí, sí. 21 me dio. ¿Sí? Entonces. Entonces. Hace 4000 microgramos. Dividiendo 200 me va a decir cuántos microgramos hay por cada mililitro. Y después 0.1 por 70 por 60. Porque acá me dice por minuto. Yo quiero saber en una hora. Entonces hago lo que necesito en una hora dividido en los microgramos mililitros que tengo. Me va a dar 21. Perfecto. La pongo a 21 mililitros y listo. Es 21. Pero por favor quiero pasar un gramo. Está preparado un gramo en 500 y quiero pasar 12 miligramos kilo ahora. El paciente pesa 70 kilos. Bueno. Mejor decir acá. Era el peso por. Por 6. Para pasar a 12 miligramos kilo ahora. Pero bueno. Háganlo con la. Con la formulita esa. 420. Claro. Que vimos. Y la última. De inmediato. 200 microgramos en 250 mililitros. Y quiero pasarla. A 0.3. A 0.0. 0.3 microgramos kilómetros. A 0.3. Que queda ahí. 56. Bien. Pusiste 0.03. Te queda 0.8 mililitros. 0.8 gramas por mililitro. Bien. Bien. Bueno. 56. Y así. Calculan lo que sea. No importa. Cómo esté preparado. Y la fórmula. Si se olvida la fórmula. Hagan siempre eso. Y lleven. ¿A cuánto necesito en una hora? Dividido. En la cantidad de dosis de droga que tengo por cada mililitro de esa solución preparada. En la misma. En el mismo. Este. Peso. Si es microgramos, microgramos. Si es miligramos, miligramos. Y listo. Bueno. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.